Vienes tremando y se lao Vienes tremando y se lao Les manes en llenas tierra Vienes tremando y se lao Les manes en llenas tierra Les manes en llenas tierra Dicho la guardia civil Que ayuno muerto en arriera Dicho la guardia civil que hay uno muerto, una riega, que hay uno muerto, una riega. Dime que no fuiste tú, si yo que muero de pena. Dime que no fuiste tú, si yo que muero de pena. Si yo que muero de pena. Huelen a nun llores más. 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 ¿Quién llévame pa' la guerra? Huelen a nun llores más. Huelen a nun llores más. ¿Quién llévame pa' la guerra? 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 Esta noche no será el fusil pa'l que lo quiera. Esta noche no será el fusil pa'l que lo quiera. El fusil pa'l que lo quiera. ¿Quién llévame pa'l que la guerra? ¿Quién llévame pa'l que lo quiera? Gracias. Gracias.